Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes. Vamos a hacer una reseña detallada de la CECOTEC Máquina de Remo, un producto que ha estado ganando mucha popularidad en Amazon. Si estás buscando una forma efectiva y conveniente de hacer ejercicio en casa, este vídeo es para ti. Empecemos con las características principales de esta máquina de remo. La CECOTEC Máquina de Remo cuenta con el sistema Magnet System, que utiliza resistencia magnética mediante imanes para proporcionar una sensación de remada fluida y natural, minimizando el mantenimiento. Además, gracias a su tecnología SilenceFit, puedes disfrutar de una remada silenciosa que no perturbará la paz de tu hogar. El volante de inercia de 7 kg ofrece una intensidad de entrenamiento adaptada a todo tipo de personas, con 10 diferentes niveles de exigencia. Una de las características más destacadas es su Folding System, que permite plegar la máquina para ocupar el mínimo espacio en tu hogar. Soporta un peso máximo de usuario de 100 kg y es adecuada para personas de hasta 190 cm de altura. La máquina también incluye una pantalla LCD para llevar un seguimiento de tu entrenamiento, asiento y agarres con acolchado, reposapiés con correas ajustables y ruedas para facilitar su transporte. Ahora, comparemos esta máquina con otros productos similares en el mercado. A diferencia de las máquinas de remo hidráulicas o de aire, la resistencia magnética de la CECOTEC proporciona una experiencia de remada más suave y silenciosa. Además, su diseño plegable y compacto la hace ideal para espacios pequeños, algo que no todas las máquinas de remo ofrecen. Pasemos a los testimonios de usuarios satisfechos. Xavi, quien revisó la máquina en septiembre de 2024, le dio 5 de 5 estrellas y mencionó que es una máquina espectacular, fácil de plegar y perfecta para sesiones de entrenamiento regulares. Ainhoa, en su reseña de febrero de 2024, destacó la calidad de construcción y la comodidad de uso, otorgándole 4 de 5 estrellas. Sandra D. también le dio 5 estrellas en agosto de 2024, elogiando su compacidad y facilidad de montaje. Jaime López, aunque mencionó que la resistencia podría ser insuficiente para personas muy fuertes, le dio 4 estrellas y la recomendó por su precio y facilidad de montaje. Rebeca, con una valoración de 5 estrellas en septiembre de 2024, destacó su simplicidad y efectividad, aunque mencionó que los niveles más altos de resistencia podrían quedarse cortos para usuarios avanzados. Finalmente, R. A. U. L., en abril de 2024, le dio 5 estrellas y la describió como perfecta para ejercicios en el hogar. En conclusión, la CECOTEC Máquina de Remo es una excelente opción para quienes buscan una máquina de remo de alta calidad a un precio accesible. Sus características como la resistencia magnética, el diseño plegable y la comodidad de uso la hacen destacar en el mercado. Aunque tiene algunos puntos débiles, como la falta de un manual de montaje claro y niveles de resistencia que podrían quedarse cortos para usuarios muy avanzados, la mayoría de los usuarios están muy satisfechos con su compra. Si estás interesado en adquirir esta máquina de remo, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.